Bueno, son las dos menos cuartos de la tarde, momento muy especial en la cadena Ser Andalucía y en Radio Ceuta, Cámara de los Balones, José Guerrero, Yuyu, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en días de jaleillo en cuanto al movimiento de jugadores, entrenadores, solicitudes, peticiones. Bueno, y es que esto ya va cogiendo forma, ¿no? Es que la Eurocopa acaba de terminar hace escasamente cinco días. Hoy se ha sorteado el calendario de la Primera División. Pero claro, ya se ha sorteado hoy el calendario de la Primera División, el de Segunda lo hará esta tarde, a partir de las cinco de la tarde. Ya conocemos nuevas equipaciones, nuevas camisetas, en fin, que esto ya está todo en marcha porque en poco más de un mes vuelve la Liga. Así que vuelve la Liga y bueno, antes tendremos la Supercopa de Europa, que jugará el Real Madrid contra el Sevilla. En fin, que esto vaya cogiendo forma ya, pero nos vamos a ir a la ciudad del fútbol de Las Rozas, en Madrid, porque en estos días, Salomón, hay negociaciones no solo de futbolistas, sino también de entrenadores, ¿no? Claro, claro. Emmería al Paris Saint Germain. Y uno de los más comentados ha sido el de Vielsa al Alaccio, al equipo romano, que después de mucho batallar, pues Vielsa acabó firmando por Alaccio, pero ha durado dos días. Y al irse, Vielsa ha dicho que él había pedido a unos futbolistas que no le había traído ninguno de los que pidió el club, y el presidente del club ha dicho que las exigencias de Vielsa eran para echarle de comer aparte. Tenemos a Limi en la ciudad del fútbol de Las Rozas, vamos a hablar de este tema. ¿Qué tal, Limi? ¿Qué tal? Saludos cordiales a todos desde la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde hoy ha salido el calendario, que ha contado muy bien Florencio con Ronquillo, pero no ese calendario que regalaban en los talleres, ¿no? Con una sugerente muchacha con menos ropa que el ropero de Tarzán, ¿no? Que esas cosas ya se han perdido, además, porque ahora con tanto destape en televisión y en internet, lo que de verdad nos pone a los hombres es una mujer vestida, ¿no? Pero bueno, mientras esperamos el almanaque de la liga, porque han salido los partidos, pero nos tienen que dar físicamente el almanaque para que nos lo llevemos a nuestras redacciones, voy a aprovecharnos para hacer un sondeo entre varios entrenadores, porque efectivamente han levantado, como bien has explicado mucha polvareda, las exigencias del Loco Vielsa para fichar por Alasio, ¿no? Ojo que estas han sido algunas de las peticiones del Loco Vielsa, al que el apodo le viene bastante bien, porque el tipo ha exigido cosas. Después decimos que los artistas de música, que los cantantes de música... Y que no hay que hacer mi Jägger, ¿eh? Nada, nada. ¿Qué es lo que había pedido Marcelo Vielsa? Atención a esto, pero esto es absolutamente verídico. Apártenlo, si quieren, de la parodia, porque billetes de avión en primera clase a Argentina para cinco personas. Y en el caso hay una cláusula que si la suegra quería también volar, que fueran seis, ¿no? Ahí hay una letra pequeña. ¿De ida y vuelta o de ida nada más? El de la suegra es de ida. Ah, vale. ¿Entiendes? Pero los demás vuelven, porque es su equipo técnico. Bueno, yo pregunto, ¿eh? Que no sé... Cinco teléfonos móviles. Sí. Cinco teléfonos móviles con sardo. Claro. Cobrar en dólares. Sí. Y que el club asumiera los posibles cambios de tributación que hay en Italia. Si tú estás tributando al 32% y la tributación sube al 51% para los deportistas de élite, como por ejemplo en España. Sí. Ese restante, esos 19%, lo tiene que asumir Italia. El país italiano que tiene que asumir como contribuyente esa tributación de Vielsa. Y nunca, en ningún caso Vielsa, al igual que la diferencia en el dólar. Si el dólar está hoy más caro que mañana, la diferencia siempre a favor de Vielsa. Bueno, unas cosas... Unas absolutas barbaridades, ¿no? La cabeza que tiene Vielsa. Cabeza de Vielsa. Hemos dicho que es una mezcla entre Pedro Piquera y el muñeco diabólico. Lo que encierra... Mirando el tío para abajo. El tío mirando para abajo. Con esas gafas. Y la guasa que tiene. Sí, señor. Bueno, estamos ahí entre hombres de fútbol. Paco, el becario está. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Cuéntanos. Aquí me cogéis en la ciudad del fútbol, donde hay muchísimos entrenadores. Algunos, pues, a la espera todavía de saber si van a ser elegidos como seleccionador español. A ver si Villar abre el sobre ya y vemos, por ejemplo... Que además de Caparroga, ¿quién se baraja como seleccionador? Pues está Lopetegui, está Caparroga, está Camacho y luego tenemos también en la lista a Nene Montero, a Rafael Alcaide Crispi, Manolo Vic, Pepe Escalante, Fabri González, Antonio Gutiérrez, el Pimba y Manolo Cardo. Cierra esta lista de futuribles para dirigir al combinado nacional. Yo creo que es más amplio, aquí he visto yo más entrenadores, por si entran también en la terna, ¿eh? ¿A quién has visto? He visto a Schuster, he visto por ahí a Chaparro, a David Vidal, después vamos a hablar con quien quiera. Acércale el micro alguno que tengas ahí, a ver por ahí. Bernardo, Bernardo. Sí, ¿qué pasa? Sí, lógicamente, ¿qué pasa? Te pongo con el Juju, tú lo conoces, ¿no? ¿Cuándo tú estuviste allí? Sí, lógicamente, macho, por Dios. La cámara de los valés, escucho los podcasts todas las noches cuando me acuesto. Y además tiene allí una peña en la calle Porvera, muy cerca de Casa Misalos. Sí, exactamente, la peña a ver Schuster en la Porvera, señor Jerez. ¿Qué paso yo por ahí cada vez que voy a casa a mis suegros? Y estoy yo retratado en la bandera del Jerez, sí, señor. Sí, sí, bueno, pues. Bernardo, estamos hablando de las exigencias del loco Bielsa. Tú como entrenador, ¿tú también tienes exigencias cuando te llamas? Por ejemplo, cuando te llama el Jerez, cuando te llama algún equipo, ¿tú qué exigencias pones? Pues mira, lógicamente también, macho, tenemos que poner peticiones a los equipos para entrenar, ¿no? Claro. La primera que pongo yo es que cuando me dicen la ciudad que me llama, pues yo le pido un dossier de 40 páginas a Mario Picasso y a Roberto Brasero. Sí. Y como haya en esa ciudad un mes donde haya habido un día que haya hecho menos de 20 grados, ya lo tachamos, ahí va a entrenar un romano con el pecho de la cara. A ti te gusta lo que es la calorcita y el solecito, ¿no? Eso es. Por ejemplo, a mí últimamente me ha llamado el Depor, el Numancia, el Valladolid, el Burgos, y esos teléfonos los tengo directamente memorizados y le pongo no coger. ¿No coger? No coger. Hombre, la Coruña es buena plaza. Sí, está bien, es un, loicamente, macho, es, fíjate tú que es una ciudad preciosa, pero allí cerraron empresas como Ray-Ban o Nivea, la crema Nivea cerró allí la fábrica porque allá hay tela de humedad, ¿no? Claro. La Coruña es la ciudad de España donde hay más pelirrojos porque a la gente se le osida el pelo, es el poco sol que le da, es una pena porque tiene unas gambas y un marisco que si tuvieran el clima de Málaga es para ser el Alex Ferguson de allí y hace 30 años con el Chanda del Coruña. Para usted lo que te ha dicho es el clima, ¿no? Sí, pero yo exijo otras cosas, ¿no? Exijo marisquería cerca del estadio con cuenta abierta del club, un campo de gol de 18 hoyos a menos de 20 metros de mi casa, que la ventana de mi dormitorio vea la playa para que me despierte la marea alta en los pies y luego también que el club no pida doble sesión de entrenamientos porque por las tardes a mí me gusta después de la mariscada y la siesta, me gusta echarme una partida de dominó con mis compares y mi gintón y fresquito. Hombre, la verdad que un poquito así gente si era, ¿no? Sí, ahora mismo me sale poco trabajo, pero me la repampinfla, macho. Cuando te sale lo aclava, claro. Hay que me quiten lo bailao. A ver, tenemos ahí a Paco el Becario con otro hombre, ¿no? Así es, compañero. También está aquí David Vidal, que su último escarceo con los banquillos le fue fatal con el Guadalajara. Fue en un juicio, fue en un juicio. Al que murió para salvarlo y el Guadalajara pegó un carajazo de ingentes dimensiones. Dale, ya estamos. David Vidal, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Bueno, tú también. Ya estamos con las críticas. Tú eres entrenador veterano y tú has entrenado pues a alguno de los equipos más míticos de esta liga. Y tú tienes también exigencias, ¿tú impones también tus cosas cuando te llaman? Hombre, claro. Yo como entrenador top también tengo mis exigencias. ¿La primera cuál es? La primera y principal es que haya en la plantilla al menos siete futbolistas con bigote o en disposición de dejárselo antes de que comience la temporada. Le doy a lo mejor el margen de agosto para que se lo deje. El 20 de agosto ya es tarde, ¿no? Para que haya... Si es de esto de barba clara y no lo tienen, problema. Claro. Entonces, por supuesto, yo no quiero ver ni a un tío depilado, ni tatuajes, que hay algunos que tienen dibujos hasta en el ano y cualquier día cagan un tebeo. Otra cosa que exijo es que en mi vestuario huela al linimento del tío del bigote y no a Chanel o a Hugo Boss. Por eso rechacé a Cristiano Ronaldo, que me lo querían ceder al Guadalajara. Sí, es verdad. Se ha perdido eso, ¿verdad? Eso de entrar en un vestuario que tú olías al linimento. Linimento es loa, Andese, ¿eh? El tío del bigote. Eso se ha perdido, se está perdiendo el fútbol de verdad y la virilidad de este deporte. Con aquellos míticos jugadores que tú entrenaste, ¿verdad? Por favor, ese Tatabadía, ese Carmelo, ese recordado Arteche, ese Paqui que tras dejar en los Asunas se colocó de bruja en el tren de los Escobazos. Paqui, pero además así, careta y nada, ¿eh? Exactamente, le salía barato. Ese Onésimo, que es una mezcla entre Camacho y Mariano Mariano. Sí. Satrustegui, Zamora, jugadores duros que se comían las tostadas con aceite de camión. Eso es lo que yo exijo en mi equipo, joder, que es lo mínimo que se despacha. Bueno, a ver qué tiene ahí. El límite de ahí a Paco Chaparro, ¿no? Por aquí está Paco. Paco, se ha abriado corriendo. Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Ojo, mira, yo vengo de hacer mi jornada matinal. Oye, he ido a la ciudad de La Rosa con un cuñado mío que es electricista para ir tomando contacto. Claro, claro. Bueno, y nada, aquí he expuesto a lo que me diga el señor Villar. Sí, señor. ¿Tú tienes alguna exigencia, Paco, cuando tú firmas para algún equipo? Sí, mira, yo al Cádiz le dije que los jugadores vivieran todos juntos en la ciudad de Las Cabezas y fueran entrenando por la mañana corriendo desde Las Cabezas a Cádiz. Por favor. ¿Pero por el peaje o por la nacional? Da igual. El peaje es más barato. Se saltan las rejas, las vallas y allí estamos. ¿Pero esos cuántos kilómetros son? Esos son una hita. Salón, una hita. Oye, te ha traído algo para cantarle a Villar, ¿no? Sí, mira, una de las cláusulas que yo le voy a poner es que me supongo que lo permitirá una sevillana del pali durante los entrenamientos. Ajá. Y resistiré también de hermoso dinámico. Vamos a escucharla, Paco. ¿Pero te voy a cantar a una sevillana del pali? Venga, vale, mono. Venga. Chábalo, estaba en la playa y lo llamó a Sevillar. Y lo llamó a Sevillar. Chábalo, estaba en la playa. Y lo llamó a Sevillar. Chábalo, estaba en la playa. Y lo llamó a Sevillar. Y lo llamó a Sevillar. Paco, dime si estás libre para poder entrenar. Paco, dime si estás libre para poder entrenar. Paco se puso nervioso, tiró armadilla en la arena. Salió pa' madre invitando y antes de colgadillar, el tío estaba entrenando. Qué maravilla. Aquí estamos. Gracias, Paco. Yo, Paco. Un abrazo. A ver, tenemos ahí el índice de Carlos Orúe, ¿no? Aquí está, Carlos. Carlos, ponte... Carlos, ¿qué tal? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú tienes exigencia a los equipos que te llaman? Hombre, yo a los equipos que me llaman le pongo que la firma que me tienen que pagar como en la Liga Inglesa. ¿Como en la Liga Inglesa? ¿Pero de bien pagado? ¿El Libra? No, para cobrar los viernes. Para poder ir al Mercadona llena de bebé. Claro. Así por lo menos cuando te dejan de pagar te deben una semana, no un mes. Está bien pesado. Sí, está bien. Y tengo mis exigencias grandes también. Claro. Un chanda nuevo. Un chanda nuevo. Que el que tengo le estoy cosiendo los escudos uno encima del otro. Sí. Y parece que tengo una eña en el precio del volumen que hago yo. Claro. Transporte a cargo del club. Por supuesto que le pido 12 bonobús para toda la temporada. Y que el club me facilite la entrada a los partidos de El Filía. Que resulta que cuando estuve entrenando en el Cali me cobraban la entrada para ver al Cali B. Qué barbaridad. Por favor. Bueno, a ver, Jorge de Alessandro, ¿qué exige? Saludaciones, Jorge María. Por supuesto, a todos los José María equipos que me llamen, les hago mis exigencias y que posean conceptos básicos consolidados. Ajá. Como la extrapolación en los arriates ambidiestros a banda cambiada cuando los centrales Vivaldos pernotan las alas. O la figura en zona de nadie, apoyada en punta de ataque por seis laterales escobas y el balón, queda muerto en zona de nadie de tres. Claro. Si la presidencia lo tiene exigido, esto de partidas mal vamos. Claro. Porque se necesitan al menos tres meses para empezar a razonar esto. Ajá. Luego también exijo gran capacidad de medios audiovisuales para repasar mis tácticas. Yo hago sesiones de baño y masaje viendo tácticas. Ajá. Y por supuesto, jugadores que sepan pasar del 4-3-3-5-1 con falso escoba libero al 8-6-2-1-1-3 con salida al contragolpe. Porque si no se cumplen esas condiciones... Sin eso, mi José María cojones no firme que concluya. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues son las exigencias de los entrenadores. La verdad que nos ha venido bien conocer todas estas cosas, ¿no? No, 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 no.